Preocupante situación se vive en el matutino de TV Azteca, venga la alegría, pues sus niveles de audiencia van en picada pese a esfuerzos y cambio de conductores, parece no estar convenciendo a los televidentes durante el fin de semana. Según Alex Caffey, las cifras en audiencia no están favoreciendo a los nuevos presentadores de la emisión. Desde hace varios meses, el rating del programa de TV Azteca atraviesa por una preocupante situación durante el fin de semana. Sin embargo, de lunes a viernes no es distinta la situación. De acuerdo con el periodista de espectáculos y pese a los muchos cambios que ha tenido la producción del rating de venga la alegría, fin de semana no está mejorando. Aunque Fer Kichawi fueron presentados con bombo y platillo como los nuevos conductores del fin de semana, hay quienes mencionan que este cambio no parece ser tan benéfico e incluso hay quienes piden que regresen las personalidades como Natalia Valenzuela o Jessica Bultman.